Extremo a Extremo, el programa que llevó para quedarse. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Guitarras! ¡Impacta el corazón cuando un artista extraordinario acaricia la bachata! ¡De esta manera! ¡En el país completo, todos y todas disfrutamos de esta superestrella! ¡En vivo! ¡En el número uno, Oscar Zarante, impecable! ¡En vivo! ¡De extremo a extremo! ¡Rumbo, Michael! ¡Alef Macías! ¡Rumbo! ¡Y dice así! ¡Gómez Díaz! ¡Gracias! 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 Su canto hoy me está como rozando el alma. Está como más cariñoso. Elegante, bien vestido. Elegante, sí, bien vestido, muy hermoso. Mira, Yubi, Yubi está de cumpleaños. Yo dije, él le va a cantar cumpleaños feliz. Tiene que estar Yoscar Sarante en mi cumpleaños y Carlos Reyes, Ildefon, Sureña, Vanito. Todos me complacieron. Gracias, los quiero, los adoro. Y estoy, mira, hasta bailando. Mucho decir, Yoscar. Muchas gracias. Vi unos pasitos ahí que Michael Kato dijo, uh, media que no dio. Oye, polaca, tú pisaste a Michael. Yo no. Vi a Michael bailando. Sí, enseñando. Con esa dura. Y te digo, guau, de verdad contento en el cumpleaños de mi amiga. Para mí, para mí, Yubi, es un talento de Santo Domingo que todos debemos. Y está creciendo. Sí, sí, sí. Para arriba, para arriba, para arriba. Igual que Mañoni, igual que Mañoni, Sandra. Y me siento contento, de verdad, en esta tarde tan linda. Un repertorio, un repertorio exquisito. Gracias. Yo quiero decirle a todo el mundo que ya le di a Ildefon Sureña, mi representante, Martín Alcántara, le dimos el tema nuevo para hoy mismo estrenarlo. ¿Cómo se llama? Se llama, se titula ¿Eh? Espero por tu amor. Espero por tu amor. Es el tema ya que le dejó el muchacho. ¿De quién es el tema? ¿De quién es? Letras del hermano del que le hizo el tema a Fran Reyes. ¿Cómo? Sí. ¿De esta noche? Franchi fue el que le hizo el tema a Fran Reyes. Noche de pasión. Noche de pasión. Pero este se llama Juan. Me hizo un tema a mí, delicado. Y es arreglo de Camilo. ¿En Santiago? Sí, claro. El que le ha hecho éxitos a Zacarías. Camilo duro, sí. Éxitos a Fran, mi gran amigo, mi gran hermano. El día cuatro nos vamos para Europa. Maravilloso. Europa entero. Vamos a durar un mes. Estoy, estoy, y Dios lo sabe, no hemos dormido mucho. Los músicos saben. Estuvimos en Montecristi. Ay, sí, sí. Anoche en la fiesta patronal de Gracias. Yo acá tengo un gran público en España. Gracias a Dios. Claro. Yo recuerdo que fuimos juntos y la verdad que el público te adora. Gracias a Dios. Michael, mira más allí. Quiero que me apoyen con este tema, ¿sabes? Que viene video y viene todo. Aparte de todo, quiero pedirle permiso a usted, Michael. Sí, señor. Quiero agradecerle, tanto como a Harry, como a Alex Macías, pero dice, uno van primero y los últimos son los primeros si voltean la fila, ¿verdad? Dice Quinito. yo quiero expresarle y agradecerle la amistad que usted tiene conmigo. Hace muchos años. Porque cada vez que sale un tema nuevo, mío, nuevo, usted viene, y no solamente mío, de todos los artistas. Sí. Usted es una persona que yo me siento orgulloso. Dice, el tema de Oscar Sarante y Harry ahí se faja también con todos los artistas. No, no, no. Por una razón muy simple. Porque la actitud correcta de los profesionales de este programa tiene que ser apoyar lo nuevo si tiene calidad. Muchas gracias. Y usted se ganó el corazón de este país hace mucho tiempo. O sea, ¿quién no sabe que Oscar Sarante es un fundamento de este género? Todo el mundo. Muchas gracias. Quiero que me permita, si no, mucha molestia. No, y usted con un traje así también. Mira, de Macías. La saludía en el escenario impecable. Súper elegante. Gracias, gracias. Quiero que me permita pasar a Jiménez un humilde obsequio para usted, Michael. Por favor, si no, mucha molestia. Que yo, que yo... Pero, no sabes lo que tú estás haciendo. Esto no tiene que ver con el locrio. Dime, si yo te recibo, si yo te recibo eso, ya tú me pagaste el locrio. Olvida el locrio, sí. Yo le prometo, a ti no lo cojo. Alemás, mi locrio, yo no negocio eso. Lo que pasa es, Michael, que el locrio es común. No, pero, él dice del locrio, oye, Harry, eso... Y mira quién me lo trae. Eso es un humilde obsequio para usted. La máquina. Lo compré en Miami, en Miami. Estuvimos en Miami, ¿verdad, Elvis? Estuvimos en Miami. Ay, gracias. Se lo compré y eso... Si quieres, 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 la cosa maricova, como quieras. Claro, eso lo vamos a cuadrar ahora mismo. ¿Tiene que ver con este regalo? No, 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 no. Usted no sabe lo que ha hecho. Son dos cosas aparte. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Gushi. Gracias, Yoka. Pero repito por última vez, ya no hablo más. Esto tiene que ver con el... Yo le prometo a Alec Macías, a Sandra, a mi artista que en su cumpleaños, en su cumpleaños, hoy lo vamos a decir a todos ustedes, inmediatamente venga a Europa, Martín. Aquí vamos a hacer con bombos y platillos, con bombos y platillos, la paella de marisco que le gusta a Michael. Y ustedes la van a probar. ¡Anoten eso en la agenda! Inmediatamente yo regresé. ¡Anoten eso en la agenda! Sí, sí. ¡Que no se olvide! Eso va, eso va. Gracias a nosotros, Yoka. No, no, gracias. Gracias. Gracias a ti, de verdad, y a todos ustedes, por darme su amistad, por darme su respeto, y de verdad, de todo corazón, no tienen precio. Gracias por estar aquí en este día tan especial. Yoka, perdóname. Muchísimas bendiciones. Perdóname, Sandra. Repita lo que usted dijo del flaco. Repítelo ahora, ahora. Uno de los mejores, uno de los mejores después de mi compadre, Antonio Santos. Uno de los mejores, sí. Y quiero decir con cariño para toda mi gente de Europa que vamos a estar en Europa entero. Vamos a estar en Barcelona, Madrid, el día 4. El día 4 ya nos vamos. Italia, Francia, Alemania. Francia, Alemania, Alemania. Eric Musi, el que lleva a Fran Reyes, el que lleva a Zacarías, el que lleva a Raulín, el que lleva a Jos Calzarante. Un hombre de verdad, de todo corazón. Muchas gracias, Eric. Y el que va a dar dinero para la paella. Ay, ay, ay. Pues bienvenido. Mira, Michael, yo te prometo que eso va, si Dios quiere, es que yo llego. Es la paella, vamos, señores. Éxito. Gracias. Éxito, Oscar, éxito. Por estar con nosotros. Se despide el número uno de Extremo a Extremo con la calidad musical de Jos Calzarante. Hasta mañana. De Extremo a Extremo. El de Extremo a Extremo. Con cariño. Michael. Quiero decir también, felicidades a mi hijo Darling, que cumple años hoy, ¿sí? Darling, que Dios te bendiga, mi hijo lindo, de parte de tu papá. Que te amo. I love you. Mi compadre Cutico. Saludo para mi comadre Jen Elbron. Y para mi ahijadita Fabianelli. Y dice así. Ayer tuve que llamar a mi amor, dejar mi orgullo colgado en la pared, dejar que hablara mi corazón herido, y mojado en llanto pedirle perdón. Nunca en la vida me imaginé yo, y mucho menos por una mujer, pero es tan grande el amor que por aquí siento, ni mi orgullo me... ¿Cómo que dice Mayimbo? Vale la pena pedir perdón, decir te amo como lo hice yo, no hay que dejar que los rincones, ni el orgullo maten el amor. Vale la pena cuando se ama, si ha fallado decir perdóname, vale la pena, yo estoy con ella, porque en un momento yo conocí a ella, y le pedí perdón. Están oyendo otro disco nuevo por... Radio Guadalchita. ¡Hey! ¡Vos a los Martín Alcántara! ¡Eso! Con cariño para mis hijos, ahí en Nueva York. Hoy los amores se han perdido así, porque ninguno dijo perdóname, cuantas estrellas se apagan en el cielo, cuando una pareja decide terminar. En cuanto lloran, las aves se entristecen, cuando dos almas deciden separarse, dejan herido hasta el sello del cielo, cuando una pareja decide terminar. No hay ni la pena pedir perdón, que si te amo como lo hice yo, no hay que dejar que los rencorren, y el orgullo maten el amor. No hay ni la pena cuando se ama, si han fallado de ser emperdóname. No hay ni la pena, yo estoy con ella, porque en un momento yo conocí a ella, y le pedí perdón. ¡No hay ni la pena! ¡Romo! ¡Romo! ¡Es la artillería! ¡Romo! ¡Me gusta eso, mayimbo! ¡Báilalo, mayimbo! ¡Ay! Lorenzo Vale la pena pedir perdón Deserteado como lo hice yo Hay que dejar que el rencor y el orgullo ¿Cómo que dice? Conchito, si has fallado decir Yo estoy con ella Porque en un momento yo conocí Y le pedí perdón Están oyendo otro disco nuevo Por Radio Guarachita De extremo, extremo ¿Cómo que dice Majin Bu? Yo me estoy Trompudita Ahora sí que tengo fuerza Martín Alcantara Oye esto Culevita Esto dice así Bani Y Delfonso Con cariño para Edgar Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Esta canción Michael Esta canción Yo la grabé Hace Más De 10 años Y está como el primer guandul Martín Alcantara Venga acá Venga acá Venga acá Martín Venga acá Martín Venga acá Martín Vamos al swing Esta canción Michael Hace más de 10 años Que yo la grabé Y está como el primer guandul Con cariño para Carlito ¿Dónde está Carlos Reyes? Carlito Que Dios te bendiga Carlito Muchas gracias Por el apoyo también Que no se me quede nadie Esto va con cariño Para la esposa mía Que le gusta esta vaina Le gusta esta vainita Oye como que dice Mi cuerpo me pide Caricias que sean de ti No puedo negarles Deseo y diré que sí Lucharé con las armas que sean Para conquistarte Desde hoy te declaro La guerra se como ganarte Desde hoy te declaro La guerra se como ganarte Tomaré tu cuerpo De repente para sorprenderte Apresaré tu cuerpo A mi cuerpo Y verás lo que sientes Ametrallaré tu piel Con mis caricias Bombardeando tu corazón Con palabras bonitas Dispararé 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 Y verás que al final Tú serás mi esposa Dispararé Dispararé Decirles Que no soy Dios Venceré Y verás que al final Tú serás mi esposa Y verás que al final Gózalo ¡Gózalo, Carlitos! ¿Cómo que dice? ¡Ho, ho, ho, ho! ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres sin marido? ¡Rubo, robo, robo, robo! ¡Gózalo, Martín! ¡Hey! Tomaré tu cuerpo De repente Para sorprenderte Apresaré tu cuerpo A mi cuerpo Y verás lo que sientes Apresaré tu cuerpo A mi cuerpo Y verás lo que sientes ¡Marino, marino, marino! Ametrallaré La piel de ella Con mis caricias Bombardeando su corazón Con palabras bonitas Dispararé En este club En este misil De rosa y Dios Venceré Y verás que al final Te serás mi esposa Dispararé En este club En este misil De rosa y Dios Venceré Y verás que al final Te serás mi esposa ¡Rubo, robo, 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 robo! ¿Cómo que dice? Así es que se baila Ay, chichi A Europa Que Dios le bendiga Que viva Santo Domingo Orgulloso de mi tierra ¡Sí!